Ha muerto. William Levy confirma triste noticia sobre Mercedes Milá. A menudo nos cuesta creerlo, pero es real que las celebrities no están exentas de los dramas mundanos. Pensemos en Mercedes Milá, una mujer que lo ha conseguido todo en términos profesionales, y que aún así ha sufrido un insólito varapalo mientras disfrutaba de sus vacaciones en Francia. Seguramente, William Levy también tiene alguna anécdota al estilo en su historial. El pasado 4 de agosto, Mercedes Milá sufrió un accidente en bicicleta mientras paseaba por un bosque en Francia. Según ella misma relató hace algunas horas, se cayó contra un árbol de moras al intentar quitarse de encima un insecto que la molestaba. Al principio creyó que no era nada grave, pero luego de visitar al médico descubrió que estaba muy equivocada. Ahora la presentadora está en Barcelona y en breve tendrá que recibir cirugía. Luego tendrá que enfrentarse al proceso postoperatorio y a la rehabilitación, de modo que no habrá vacaciones para ella en un largo periodo. No obstante, eso no quiere decir que todas vayan a hacer penas y, si creía lo contrario, William Levy se lo ha demostrado de un modo muy inusual, pero altamente efectivo. Mercedes Milá se ha convertido en la gran envidia de España al desvelar que William Levy le llamó por teléfono al enterarse de que estaba enferma. En adjunto puede apreciarse el video mediante el cual ella misma lo comunicó en su cuenta oficial de Instagram y, por el semblante con el que aparece, nos queda muy claro que la voz del actor funcionó para ella como un auténtico bálsamo calmante. Mercedes Milá también contó que William Levy la regañó por no haberle avisado oportunamente su situación, y le pidió que lo mantuviera al tanto de los avances. La periodista no podía creerlo y nosotros tampoco. Si recordamos que hace algunos meses ella fue una de las primeras personalidades en España en declararle públicamente su amor y admiración al cubano, pero jamás imaginamos que se involucrarían tanto. Enhorabuena y pronta recuperación. William Levy, la revelación del año William Levy es un modelo y actor de origen cubano y nacionalidad estadounidense. La ficción café con aroma de mujer lo hizo saltar al estrellato a nivel internacional. William Levy, la revelación del año William Levy, la revelación del año William Levy, la revelación del año William Levy, la revelación del año